Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo Pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Si crees que vas a burlarte De mi cariño sincero Antes sabré de matarte Hoy en la raya me muero Pero tengo que enseñarte A respetarme primero A respetarme primero Con el amor no se juega Hay que tenerlo presente Si tú ya estás decidida A buscarle otro suplente Es que no aprecias tu vida O sabes a qué atenerte O sabes a qué atenerte Con muchos habrás jugado Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras Nomás ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Nomás ten mucho Tai Es que no te greatness Conmigo no puedes Por lo que tú me fallas ¡Sekse te guste! ¡Es que no te desees! ¡Sekse te guste! ¡Sekse te guste! No, no, no.